El Señor, a través de su iglesia, nos invita a reparar por los pecadores, y lo comunica también por medio de su sierva, Santa Faustina. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores, como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confíen en mi misericordia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te saludo, misericordiosísimo corazón de Jesús, viva fuente de toda gracia, único amparo y refugio nuestro. En ti tengo la luz de la esperanza. Te saludo, corazón piadosísimo de mi Dios, insondable, viva fuente de amor, de la cual brota la vida para los pecadores, y los torrentes de toda dulzura. Te saludo, herida abierta del sacratísimo corazón, de la cual salieron los rayos de la misericordia, y de la cual nos has dado sacar la vida, únicamente con el recipiente de la confianza. Te saludo, inconcebible bondad de Dios, nunca penetrada e insondable, llena de amor y misericordia, siempre santa, y como una buena madre, inclinada sobre nosotros. Te saludo, trono de la misericordia, cordero de Dios, que has ofrecido la vida por mí, ante el cual mi alma se humilla cada día, viviendo en una fe profunda. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Expiraste, Jesús, pero la fuente de nosotros y del mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Letanías a la Divina Misericordia Oh incomprensible e impenetrable misericordia de Dios ¿Quién puede glorificarte y adorarte dignamente? Oh supremo atributo de Dios Todopoderoso Tú eres la dulce esperanza del pecador Oh estrellas, tierra y mar, unidos en solo himno Y unánimemente y en señal de agradecimiento Canten la incomprensible misericordia de Dios Amén Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Misericordia Divina, que brota del seno del Padre En ti confío Misericordia Divina, supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia Divina, misterio incomprensible Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia Divina, de donde brotan toda vida y felicidad En ti confío Misericordia Divina, más sublime que los cielos En ti confío Misericordia Divina, fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia Divina, que abarca todo el universo En ti confío Misericordia Divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado En ti confío Misericordia Divina, que emanó de la herida abierta del Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús Para nosotros y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia En ti confío Misericordia Divina, en la institución de la Santa Iglesia En ti confío Misericordia Divina, en el sacramento del Santo Bautismo En ti confío Misericordia Divina, en nuestra justificación por Jesucristo En ti confío Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida En ti confío Misericordia Divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte En ti confío Misericordia Divina, en la vida inmortal En ti confío Misericordia Divina, en la vida inmortal Misericordia Divina, en la vida inmortal En la vida inmortal Misericordia Divina, en la vida inmortal En la vida inmortal En la vida inmortal Misericordia Divina, en la vida inmortal En la vida inmortal En la vida inmortal Misericordia Divina, 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 en la vida inmortal Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Oración para alcanzar la gracia de ejercitar misericordia hacia el prójimo Oh Señor, deseo transformarme en tu misericordia Y ser un vivo reflejo de ti Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia Pase a través de mi corazón y mi alma al prójimo Ayúdame Señor, a que mis ojos sean misericordiosos Para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias Sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle Ayúdame Señor, a que mis oídos sean misericordiosos Para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo Y no sea indiferente a sus penas y gemidos Ayúdame Señor, a que mi lengua sea misericordiosa Para que jamás critique a mi prójimo Sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos Ayúdame Señor, a que mis manos sean misericordiosas Y llenas de buenas obras Para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo Y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas Ayúdame Señor, a que mis pies sean misericordiosos Para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo Dominando mi propia fatiga y mi cansancio Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo Ayúdame Señor, a que mi corazón sea misericordioso Para que sienta todos los sufrimientos de mi prójimo A nadie le rehúse mi corazón Seré sincero, incluso con aquellos De los cuales sé que abusarán de mi bondad Y yo mismo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús Soportaré mis propios sufrimientos en silencio Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí Jesús mío, transformame en ti Porque tú lo puedes todo Amén Del diario de Santa Faustina Número 742 Hija mía Si por medio de ti exijo de los hombres El culto a mi misericordia Tú debes ser la primera en distinguirte Por la confianza en mi misericordia Exijo de ti Obras de misericordia Que deben seguir del amor hacia mí Debes mostrar misericordia al prójimo siempre Y en todas partes No puedes dejar de hacerlo Ni excusarte Ni justificarte Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo La primera La acción La segunda La palabra La tercera La oración En estas tres formas Está contenida la plenitud de la misericordia Y es el testimonio irrefutable Del amor hacia mí De este modo El alma Alaba y adora Mi misericordia Si El primer domingo Después de pascua Es la fiesta de la misericordia Pero también Debe estar presente la acción Y pido Se rinda culto a mi misericordia Con la solemne celebración de esta fiesta Y con el culto a la imagen Que ha sido pintada A través de esta imagen Concederé muchas gracias A las almas Ella ha de recordar A los hombres Las exigencias De mi misericordia Porque la fe sin obras Por fuerte que sea Es inútil Obras de misericordia espirituales Dar buen consejo Al que lo necesita Enseñar Al que no sabe Corregir Al que se equivoca Consolar Consolar A los afligidos Soportar Con paciencia Los errores De los demás Perdonar Las ofensas Rogar Por los vivos Y difuntos Obras de misericordia Corporales Dar de comer Al hambriento Dar de beber Al sediento Vestir Vestir al desnudo Visitar a los enfermos Dar albergue Al peregrino Visitar A los prisioneros Sepultar A los muertos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre Podemos seguir En paz Gracias